¡Ni hao! ¡Goshi Antonio! ¡Goshi Rafa! Nosotros participamos a la Ola Comisión de la Junta de Andalucía del Instituto Lourdes de Góngola en Córdoba, España. Estamos muy orgullosos de haber ganado este primer premio de un concurso tan importante como es el de los Juegos Olímpicos de Invierno de Bellino en el 32. Y ahora les vamos a mostrar lo que hemos hecho, el trabajo y lo que representa cada símbolo. Este es el título de los Juegos Olímpicos de Inglaterra, Beijing, 2022, la bandera de China, la mascota de 2022, el Toy Road Road. Esto es el emblema de los Juegos Olímpicos, los Arroyismos. Y una medalla de oro que simboliza el esfuerzo que hacen todos los participantes, la mención y valores importantes como la felicidad y la voluntad. Y el compañerismo y el esfuerzo. También el área norte de China que nosotros creemos que encarna mejor los valores de los Juegos Olímpicos de Invierno que en 2022 como es el frío y la niebla. También hemos involucrado dos deportes que aparecerán en los Juegos Olímpicos de Invierno. Y también algunos deportistas famosos que puede que no salgan en las ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, pero que nos parecen muy importantes. Y que reencarnan en el espíritu de los Juegos Olímpicos de Invierno, como puede ser Liu Xiang o Yao Ming. Y también, por propósito, la antorcha de 2021. Y también el dragón chino que da buena suerte y que nosotros queremos desearle buena suerte a todos los participantes. Y nosotros estudiamos chino porque nos gusta y nos parece que aunque es muy difícil, es muy divertido. Y además nos ha aportado muchísimo aprendizaje. Y como nos ha dado nuestro sencillo agradecimiento a nuestra profesora por todo lo que está haciendo y muchísimas gracias. ¡Buenas saludos a todos los participantes! ¡Chufu Beijing! ¡Chufu Beijing! ¡Chufu Beijing! Gracias.